Grey Maynard no conoce los obstáculos ni tampoco el miedo. Maynard es la antítesis para muchos de los gladiadores del UFC. Es simple, pero letal. Su dominio excesivo de la lucha lo convierte en un torbellino que cuando atrapa a su presa, no la deja escapar. Potente con las manos y mostrando una actitud desafiante, a Grey le gusta intercambiar golpes sin importar la contextura física de su rival en turno. Además, es un témpano de hielo que controla sus emociones aún cuando se ven situaciones comprometedoras. A Maynard no le gustan los juegos. Arranca cada pelea con el único objetivo de aniquilar a su rival, no importa si es por knockout o por sumisión. Grey Maynard es un guerrero más del UFC.